Grimaldo Music Búscate un partido mejor Tal vez te encuentres Que te quiera más que yo Si me vas a dejar No matarte a la luna o a los tamales Y que no quieras Que yo curre tus males Pase muy tarde Cuando quieras Regresar Cuando quieras volver Vas a tomar Te con que el nido está ocupado Y que la puerta Ya tiene otro candado Después chiquita No te sientes a llorar Dice, dices que te vas Ahí es la puerta Mi amor de par en par Mi amor de par en par Cuando quieras Cuando quieras regresar Cuando quieras volver Vas a tomar Te con que el nido está ocupado Y que la puerta ya tiene otro candado Después chiquita Después chiquita No te sientes a llorar Que no te sientes a llorar No te sientes a llorar Caовой Es la puerta cuando tetail Gracias.